Y ahí les van mis niños, las deseméridas del día de hoy, y tendidos como han ido, sí, sí. En el Gran Premio de Europa en 1996, el Unión de Quebec, el Rookie de ese año y futuro campeón del mundo, al año siguiente, ya es Joseph Jeff Villanueva, con que iría a su primera victoria en tan solo su cuarta carrera como piloto profesional. Era una victoria sumamente herada y se empujó al piloto de Benetton y bicampeón del mundo reinante, Marco Schumacher portasolos 762 milégimas. También Karen mencionaba que Jubilee cogería su pollo número 40 en la máxima categoría del automovilismo. Jeje, condenador de ganuja. Así deberían dejar las carreras, dijo mi penos necio, Jaque Villanueva, el 22 de abril de 1996. ¡Suscríbete al canal!